Quiero hacerles llegar un saludo muy cálido a todos los dirigentes, los amigos, a cada uno de los ciudadanos de Envigado. En esta oportunidad, mi mensaje es muy directo, para que apoyemos a Andrés Torres, quien presenta su nombre para la alcaldía de ese municipio. Andrés Torres es un gran líder, es una persona que ya ha mostrado sus condiciones de buen administrador, de una persona competente y de una persona confiable. En un momento en que necesitamos cambiar las cosas en Envigado, queremos que ustedes todos apoyen a Andrés Torres. Yo apoyaré a Andrés para que él sea el próximo alcalde de Envigado.